Letra C En el cel, flows que no ves Esos maricones lo hacen 2-0-10 Hay tiburones y llegas como pez No importa la fuerza, juego de AG3 A que mate 2-3, tú le das Soy honesto, falta de habilidad Pinta de rapero desde la universidad Un saludo a toda la fraternidad No colores bien gris Si buscas algo nuevo, búscame por ahí Hey mami, dice lo me dijo, te vi Rapeas mejor en vivo, te vi en tu videoclip No lo dejo ni siquiera por dinero Mi trap suena mejor, yo me aseguro de eso No crecí con el rap noventero Y he pensado en tatuarme a Viggy en el pecho Fuera de este camino vas en contra Disparos al aire, la mecha está corta Mucho blindaje, por dentro está la bomba Nadie se salva, salpico a todas Tiempo para ver que hay pendiente Mírame a los lentes, escribo esta basura Desde que tenía 13 Mi chip se renovó, ábrelo, abro mi mente Tengo que ser ejemplo de mi sangre, ¿comprendes? Respeto eterno, salud y dinero Los míos ya lo saben, he pegado en el suelo Fue dura la caída, por mi padre soy terco Por eso me aferro, me aferro y no me suelto Perro de pelea, mordida de pitbull Mis negros siempre ganan, tenemos esa actitud A lo Travis Scott, a lo Black, a lo Woo Solo calidad como las mamis del sur Como las mamis del sur Solo calidad como las mamis del sur Escobar, 4, 4, 4, 1 27, son 2 Subtitulado por Eli Eggs Escobar, 3, 2, 1 PB – 79, 10,8 Noticias 뿃